¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Melisa! ¡Melisa! ¿La llenura está? ¡Ahí está! ¡Vaya, mira! ¡David, tú puedes! ¡Mirá, David! ¡David, si no te llevas a la Melisa, una de estas bichas locas te vas a llevar, por lo menos! ¡A mí, querido! ¡Para que siga usted, cabal! ¡Vámonos a la casa! ¡Mírala! ¡Ahí viene! ¡Ya ha venido! ¡La va a escuchar por ahí! ¡Armando! ¡Suéltala! 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 ¡Qué hallo, pues! ¡Qué hallo, pues! ¡Qué hallo, pues! ¡Sí, mi hermano! ¡No! 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 Hago una aventura, tan solo un pasatiempo, por arrepentimientos sinceros, hoy vengo a pedirte perdón. Hago una aventura, tan solo un pasatiempo, por arrepentimientos sinceros, hoy vengo a pedirte perdón. Hago una aventura, tan solo un pasatiempo. Hago una aventura, tan solo un pasatiempo, por arrepentimientos sinceros, hoy vengo a pedirte perdón. Hago una aventura, tan solo un pasatiempo, por arrepentimientos sinceros, hoy vengo a pedirte perdón. Hago una aventura, tan solo un pasatiempo, por arrepentimientos sinceros, hoy vengo a pedirte perdón. Hago una aventura, tan solo un pasatiempo, por arrepentimientos sinceros, hoy vengo a pedirte perdón. Hago una aventura, tan solo un pasatiempo, por arrepentimientos sinceros, hoy vengo a pedirte perdón. Hago una aventura, tan solo un pasatiempo, por arrepentimientos sinceros, hoy vengo a pedirte perdón. Hago una aventura, tan solo un pasatiempo, por arrepentimientos sinceros, hoy vengo a pedirte perdón. Hago una aventura, tan solo un pasatiempo, por arrepentimientos sinceros, hoy vengo a pedirte perdón. Hago una aventura, por arrepentimientos sinceros, hoy vengo a pedirte perdón. Vamos a pedirte perdón, vamos a pedirte perdón, vamos a pedirte perdón. Vamos a pedirte perdón. Enseñale a Nato cómo se hace esto, enséñale David. ¿Te gusta ella? La chiquita, te gusta Claudia que se llama la chiquita, creo que se llama la chiquita. Esta es la cuca? Ya lo voy a hacer llorar, jajaja. Te gusta ella, o alguna de las grandes? ¿Se que le da por aquí? vamos a ver vamos a ver tendría que casar a nadie no, no quiso nada casarse y miedo le tuvo si miedo le tuvo vamos a ver y hasta ahora lo supo de repente cuando oí pasar la pista y ella no es tuyo se pone nerviosa nunca había estado en una posición la cuca a ella le gusta fregar a los bichos me dejo gran inquietud y van a calificaciones y a reprobos que no quiero salir no me divierto con nada no puedo leer ni escribir me hace falta solo un día nervioso que esta nerviosa de amor de amor No, 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 no. No, 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 no. Ella se llama Melissa, la de vestido verde se llama Laura y la cerquita se llama Claudia. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Para quién va a dedicar la canción? Para la cuca. ¡Ah! ¡Le queda bien a la lisa! Se llama Melisa. Pero Melisa es la canción. ¡Una mirada! ¡Mirada! ¡Melisa! ¡Melisa! ¡David no es Gustavo!